El tomate empezó la suba por el tema de que terminó la temporada del Mendoza y bueno, ahora empezamos a trabajar todo lo que es el tomate del norte. Al haber poca cantidad de producción de tomate, está llegando a Mendoza y bueno, con todo este tema han alzado los precios. Lo que estábamos pagando 50 pesos es un kilo de tomate, hoy en día lo estamos pagando en 70 pesos, pero justamente es por eso. ¿Qué lo encabece, el transporte? El transporte, por ahí es como le digo, no hay tanta producción, la mayoría que está llegando es todo verde y a la hora de la venta nadie quiere llevarse un tomate verde. Entonces los pocos que hay, maduros como quien dice, es también por la suba. Y nosotros descargamos anoche y hoy en día vemos mucho la diferencia en lo que es el zapallito de tronco, en el zucchini y la berenjena. Porque justamente también empezamos a trabajar todo lo que es la parte del norte corrientes y bueno, y ahora estamos viendo también porque el pimiento se termina en la temporada en Mendoza, lo mismo que el tomate y empezamos a empezar a trabajar con todo lo que es la parte del norte, corrientes, bueno y por eso justamente los precios empiezan a alzarse un poquito. Con el tema de transporte llega del norte a Mendoza y de Mendoza, o sea, el puestero de Mendoza tiene que ganar. Entonces bueno, de ahí es como que pasa por muchas manos, como quien dice, y cuando llega acá, llega con sus precios elevados. ¿Qué pasa con la papa, la zanahoria, la cebolla, que también es muy consumido por la gente? No, y la papa... Zapallo. Sí, la papa en realidad se sigue vendiendo igual, porque es un producto muy salidor, al igual que la cebolla. Eso sí, la cebolla cuando se levantó un poquito de una bolsa que valía 350 pesos, hasta la semana pasada, no, la anterior, la semana pasada se fue a 500, y eran precios totalmente diferentes de los que estábamos pagando el kilo, y en ese sentido lo que es la papa y la cebolla, por más que suba, las ofertas se siguen vendiendo por igual.